Bien, vamos a ver hoy el tema de los autovalores degenerados, que es un tema interesante que hay que tocar siempre en cuántica. Recuerden que conocemos la ecuación de Rodinger en una sola dimensión, la vamos a escribir aquí. Y usando un potencial independiente del tiempo, pues el caso más sencillo se puede desacoplar en dos partes, en una parte que depende solo del tiempo, la posición, y se llega a esta ecuación cuyas soluciones son autovalores, que más adelante veremos por qué le llamamos autofunciones, pero esto serían las autofunciones, porque tiene una representación matricial y son las que diagonalizan la matriz. Y esto van a ser los autovalores, los autovalores. Pues bien, la parte más sencilla que era suponer, recuerden que el potencial era exactamente igual a cero, la parte más sencilla lo que iba a producir era lo siguiente, que las soluciones iban a ser unas soluciones del tipo, una constante que podría ser de normalización elevado a ykx de momento positivo, donde k era, acuérdense, que era 2me partido por h barra y el momento era h barra k. Bien, y había otra solución que era la que tenía la parte negativa, menos i kx, donde la k vale lo mismo, es decir, una era el momento hacia la derecha y otra el momento hacia la izquierda, una onda plana, que va para un lado y que va para otro. Bien, entonces, lo que sucede aquí, digamos que una va a ser una onda plana que tiene esta dirección, menos, y otra va a ser una onda plana que tiene esta dirección, más k. Y las dos verifican. Lo que sucede es que las dos tienen la misma energía, que es exactamente esta de aquí, h barra cuadrado, k cuadrado partido por 2m. Pues bien, y esto que quede claro, cuando dos soluciones de la ecuación de Rödinger, dos autofunciones con dos autovalores, resulta que tienen el mismo autovalor, dos soluciones diferentes, se dicen que es un autovalor degenerado. De acuerdo, repito, dos soluciones, dos soluciones diferentes, tienen igual autovalor, en este caso es el mismo, pero autovalor. El caso típico, el que les estaba comentando antes, es el de la onda plana, que es el caso más sencillo que podemos hacer, es decir, que vamos a tener, tenemos, tenemos, dos soluciones, diferentes, una con la onda hacia la derecha y otra con la partícula hacia la izquierda, pero las dos tienen la misma, el mismo autovalor energético. De acuerdo, es decir, está, es un autovalor degenerado, porque permite dos soluciones diferentes con la misma energía. Bien, entonces sería interesante, bueno, y qué pasa con este sistema, no, no pasa absolutamente nada, sucede y se acabó. ¿Qué pasa si uno decide, bueno, y qué pasa con el momento? Claro, el operador momento también va a tener otros autovalores. Si yo aplico el operador momento a la primera función de onda, ¿qué es lo que me voy a encontrar? Pues me voy a encontrar los siguientes, el operador momento por la primera función, recuerden que el operador momento era, con el principio sustitución mínima, era esto de aquí. ¿De acuerdo? Este es el operador momento. Y aquí coloco la función, pues sustituyo por su valor y me sale menos. Y h barra derivada con respecto de x, elevado y kx, entonces derivo y es exactamente la exponencial y abajo, bajo la, vamos a dejar aquí el, bajo la, el elevado y k. Es decir, si yo, voy a seguir aquí arriba, si yo hasta esta derivada me sale menos y h barra, vamos a hacer cálculo que siempre está bien, k por x por la derivada que es elevado y kx. Entonces fíjense que, con signo positivo, entonces fíjense que esto quedaría, perdón, con la y también, no, perdón, la x es la que no está, que me he equivocado, lo que al derivar, con respecto a aquí, es y k lo que tengo que poner aquí, ¿de acuerdo? Entonces, y por y es menos uno, que se va, y me queda h barra k por elevado y kx. Pero miren que h barra k es p, y esto sería, pues, p sub uno, ¿vale? p sub uno por la función de onda, uno. Si yo, es decir, me sale un p sub uno, h barra k hacia la derecha, vamos a ponerlo aquí por si no se ve, h barra k hacia la derecha, ¿de acuerdo? h barra k hacia la derecha. Entonces, si aplico el operador, bueno, momento, a la otra solución, a fíjus dos, pues lo hago, otra vez, menos h barra, derivada con respecto a x, por la función solución, bueno, aquí habría que llamarlo b, vamos a cambiar la constante, que sea a y b, bien, para no liarlo, ya desde ahora lo ponemos ya un poquito más común. Bueno, aquí no estaba poniendo, bueno, si no b, igual, la constante no la estaba poniendo, la estamos tomando delante de la, aquí la hemos absorbido con la función de onda solución, o sea que tampoco pasa nada. Ponemos elevado menos ikx, si hago la derivada me queda menos ih barra por la derivada de lo que hay arriba, que es menos ik, por el valor de la función menos ikx. Entonces, y por i otra vez menos uno, pero nos queda un menos por ahí suelto, y entonces esto va a salir menos p sub dos, o bueno, esto será p sub dos, vamos a ponerlo así, más como p sub dos, por fi sub dos, pero este p sub dos es menos h barra acá, mientras el p sub uno era h barra acá, ¿lo ven? Sale una onda hacia la derecha y otra onda hacia la izquierda. Entonces, fíjense que el operador momento, el operador momento, es capaz de distinguir la degeneración de autovalores. Es decir, el operador de energía, en estas dos funciones de onda, voy a recuperar lo que tengo aquí escrito, el operador hamiltoniano, el operador de energía, nos va a decir que las dos tienen la misma energía, está degenerado. Pero sin embargo, el operador momento, aplicado por estas dos funciones, me va a decir que el operador momento, por fi uno, tiene un momento h barra acá, y el operador momento, por fi dos, tiene un momento menos h barra acá. El operador momento me permite distinguir, romper la degeneración de la energía, ¿lo ven? Rompe la degeneración. Porque me permite distinguir ambos estados. Es decir, si yo colecciono el operador momento y el operador hamiltoniano, puedo distinguir, mientras que está degenerado en energías, que las dos ondas planas tienen la misma energía, el operador momento me va a permitir distinguir, una va a ser h barra acá, a la izquierda, con la energía E, y el otro estado lo voy a poder distinguir, porque me va a decir que es más h barra acá, con la energía E. Entonces, ya veremos más adelante, que todo se trata de ir coleccionando operadores. La onda plana tiene varias cosas, tiene varias peculiaridades. Una de ellas es que no se puede normalizar, claro, porque si uno se para, si uno trata de calcular la norma de menos infinito a más infinito, fíjense que la onda plana, son autovalores de ambas funciones, es decir, si uno pone aquí, de menos infinito a más infinito, la función de onda al cuadrado, la que sea, con el coeficiente que sea, pues sale, ¿de acuerdo? que esto tiene valor 1, pero uno de menos infinito a menos infinito, el área sale infinita, es decir, esto tiende también hasta infinito, no la podemos normalizar, pero lo podemos usar como truco matemático, ya que la suma de muchas ondas planas, la suma de muchas ondas planas, si son solución, la onda plana en sí es solución, pues si yo me dedico a sumar varias ondas planas, pues también serán solución. Entonces, las soluciones que hemos visto en el pozo infinito, que ya es un caso, vamos a borrar un poco aquí, que ya es un caso, que lo tenemos resuelto, fíjense que en el fondo, el seno, según la relación de Euler, es una suma de ondas planas, recuérdense las relaciones de Euler, para el seno, el seno un ángulo, es igual, a una onda plana a la derecha, y otra onda plana a la izquierda, entonces las soluciones aquellas que habíamos puesto, de n pi x partido por a, ¿se acuerdan? que era la solución escolar, si no se me olvida, esta era la constante normalización, la solución es el pozo infinito, miren que los senos son en el fondo, ondas planas de este estilo, n pi x a, con signo más, con una i, más menos elevado a menos, n pi x, partido por a, con otra i al otro lado, lo ven partido por dos, lo ven con sus normalizaciones, que en el fondo, las vamos a usar, y las seguiremos usando, pero no se pueden normalizar, y sus soluciones, son autofunciones, las ondas planas, y esto si quiero que quede claro, de ambos operadores, son autofunciones, del operador momento, y del operador energía, ojo, que no tiene nada que ver, con el principio de incertidumbre, porque claro, el principio de incertidumbre, lo que nos dice, es que la deviación estándar, al hacer medidas cuánticas, pues, tiene que tener, siempre tiene que haber un mínimo, y efectivamente, si tengo el momento definido, la posición va a estar, de la partícula, de menos infinito, más infinito, imagínese, pues puede ir, de menos infinito, a más infinito, o sea, que el principio, es de incertidumbre, de Heisenberg, lo va a verificar siempre, no tiene nada que ver, pero que son, las ondas planas, son autovalores, del operador momento, y autovalores, del operador energía, y están degeneradas, en energía, ¿de acuerdo? Bueno, venga, ya estoy por hoy.